La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? Bueno, a mí esta cuarentena me agarró en un principio pensando que iba a poder leer mucho y hacer muchas cosas que tenía ganas y relegadas y al final hubo cambio de planes y por suerte lo laboral tomó mucha presencia con lo cual no tuve el tiempo que había planificado tener Siempre los libros están muy cerca y son compañeros rápidos de lecturas fugaces pero últimamente confieso que me estoy deteniendo más en la literatura infantil sobre todo porque tengo dos chicos chicos y el momento de la noche es un momento especial y estos últimos días estuvimos recorriendo mucho un libro hermoso que es Sapo de otro pozo con Rodrigo Folgueiras y Poli Bernatene como ilustrador es un libro bellísimo que nos encanta y una serie que probablemente muchos conozcan para mí es como un pequeño clasiquito de Lucía y Nicolás Quiero decir que en la cuarentena estoy absolutamente sumergida en la lectura y en una lectura muy desordenada, muy caótica Bueno, en realidad mis lecturas son siempre así Pero sí, por ejemplo, releí cosas de Liliana Bodoc En muchas circunstancias me pregunto qué diría ella, qué pensaría con qué reflexión nos sorprendería porque siempre tenía una mirada poética y a la vez con un análisis tan lúcido de las cosas increíble y bueno, uno que la busca en los libros, la encuentra entonces releí a Cortázar, releí a Silvina Ocampo y mi amor por Claire Keegan, por ejemplo, o Flanio Conor también me llevaron a revolver los libros ¿Y con sus bibliotecas? De mi biblioteca me tocó en las últimas semanas revolver un poco la parte justamente de libros de arte que yo compré en los años 90 siendo adolescente, mis primeras joyitas porque estuve buscando referencias de artistas sobre todo de arte fantástico que son los que siempre me inspiraron más así que estuve revolviendo un poco de los libros de fraceta de algo de ciruelo también, bueno, lo tengo a brechas siempre ahí dando vueltas pero sobre todo mi biblioteca estos últimos tiempos estuvo revisada en torno al arte y a los ilustradores que me han servido de inspiración en los proyectos que estoy llevando adelante con respecto a la biblioteca bueno, tengo la biblioteca arriba en el estudio que es una especie de loft muy grande entonces opté como trabajo abajo en mi escritorio improvisado que da al patio para ver las plantas bajé voy bajando, digamos muchos libros y estoy cambiando lugares de libros eso depende del tiempo y de las ganas y entonces estoy como agrupando por ejemplo puse todos los hombres en el altillo yo tengo un altillo donde hay, no sé, debe haber seis estantes una biblioteca bastante grande y entonces arriba dejé casi todas mujeres literatura juvenil y libros preferidos y en la parte de esta biblioteca improvisada están como los indispensables los que estoy leyendo hay pilitas arriba de un baúl hay pilitas en la mesita de luz por ejemplo bajé a Cornelia Funke que no sé por dónde la voy a empezar a releer y está en el mueble que era el tocador de mi abuela después también descubrí cuadernitos donde yo tenía frases y registros de lecturas y ahora me sirven como material como contenido del taller ¿descubrieron algo que no recordaban? otra de las cosas que me acercó esta cuarentena en estas últimas semanas y en este mes hermoso de julio que celebramos a Liliana Bodoc fue volver a releer y acercarme a los días del venado con toda la preparación que estuvimos haciendo con el equipo para hacer este homenaje que en este momento está haciendo el canal Asequia así que volver a los días del venado y sus fragmentos y recorrerlo y sobre todo disfrutarlo después en las voces de distintos actores de nuestro país es algo un regalo inmenso de esta cuarentena descubrí libros que no recordaba que tenía por ahí enciclopedias viejas y a mí todo me conduce a otro libro son siempre voy a terminar es como que termino en el mismo lugar y ahora mismo estoy haciendo este audio y descubro por ejemplo un estantecito improvisado en un rincón donde la tengo a algunas bronté a Cortázar a Jane Austen y unas biografías que ellas me siguen o mejor dicho yo hago que me sigan a donde vaya porque es como que tengo que apelar en algún insomnio o no sé a Pamuk lo veo ahora también a Carson o a Coolers y después también descubrí autores pero sería infinito por ejemplo quiero escribir quiero escribirte esta noche una carta de amor de Ángeles Caso es un libro que tiene cartas de de escritores y personajes históricos muy conocidos y eso para mí este fue como como un hallazgo ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? Y después otro de los gustos que me pude dar por estos últimos días fue volver a un viejo amor como es la música y mis viejos compañeros de banda por estos días estamos cumpliendo 20 años desde que desde que en algún momento grabamos un disco de una banda de heavy metal llamada Celidor inspirada en la historia y los cuentos de Ursula Le Guin así que bueno también este encierro me permitió volver al instrumento y a otra forma de expresión que me encanta como es la música pero estoy haciendo de todo hasta hasta hice almohadones para que tengan una idea con unos cuadraditos tejidos de crochet que tenía mi abuela y le saqué la última vuelta que era negra y les estoy poniendo verde porque era la única lana que había en la casa pero voy como buscándome cosas para hacer y me van entusiasmando fuera de la lectura y de la escritura que eso siempre es diario y de muchas horas lo otro va cambiando de interés porque por ejemplo una semana son las plantas otra semana son latitas para pintar quiero decir que la mayoría de las horas las paso leyendo y escribiendo una parte por trabajo y otra parte por placer al comienzo de la cuarentena me dediqué mucho a ficción y después no no me pude conectar con esas novelas que estoy terminando así que ahora es una escritura de cosas así que nunca voy a publicar escrituras en cuadernito escritura de devolución de taller escritura de lo que leo o de lo que veo y bueno y como siempre la lectura y la escritura nos salvan eso ya lo sabíamos ahora solo lo comprobamos así que les mando un abrazo inmenso virtual y y gracias muchas gracias que las palabras y los libros nos sigan encontrando dentro y fuera de la cuarentena de la cuarentena y la escritura lo que sociedad